¿Y ahora? ¿Van a volver a ilusionar a mi amiga? No, Songul vendrá con nosotros ¿Eso es verdad? Así es ¿Fue por lo que les dije hace poco? Claro Por favor, no le digan a Songul que yo fui a hablar con ustedes Si le dicen, no aceptará que se la lleven Está bien, está bien No se lo diremos Sabemos que estás molestas, Songul No llegamos ayer Porque... Fuimos al doctor ¿Y por qué? No te preocupes, todo está bien Estoy embarazada No habíamos podido Pero ahora estamos felices de poder lograrlo Yo soy feliz por ustedes Pero... Ahora que tendrán un bebé No me necesitarán en casa, ¿verdad? Songul, no nos malinterpretes No es así Anda, díselo Songul, el bebé ahora necesitará una hermana Por favor, Songul, acéptalo Será su hermana, Songul Qué afortunados son ahora que está embarazada Sé que quieren llevarme Pero eso es solo porque como soy huérfana me tienen compasión Creen que no deben fallarme Pero ya esperan un bebé suyo Y yo no creo que me necesiten Nos encantaría que vinieras, Songul Por favor, hazlo Está bien Entonces voy a preparar los documentos Vuelvo enseguida a anotarlos Música 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 Música